Fue una tarde muy interesante para todos, donde compartimos un repertorio muy diverso y creo que el público lo disfrutó mucho, cantó, aplaudió, realmente participó, hasta hubo una participación de uno que quiso pasar a dirigir, dirigió junto a toda la orquesta y compartimos una tarde muy agradable. La idea justamente de este concierto es traer un repertorio que se adapte a los gustos, traer un poco de tango, un poco de música académica, un poco de música popular, un poco para todos los gustos. El rol de la Orquesta Sinfónica de Policía Federal es un rol significativo, es un rol muy importante porque se acerca a la comunidad sin importar dónde, en lugar, tiempo, estamos cerca de ellos para llevar música donde haga falta. Les agradecemos muchísimo que nos hayan permitido compartir esto, el director, la gente, la cortesía en las palabras que tienen. Así que una tarde muy feliz que hemos compartido del Centro de Jubilados, nosotros somos el Centro de Jubilados Rucamalem, de Lugano, y nos permite la integración social para personas mayores estos eventos con nosotros. Así que muy felices. Y aparte de haber hecho participar a la gente y de cantar. Así que bueno, sigamos con esta trayectoria de honrarnos a nosotros, porque nosotros ya estamos jubilados y lo único que tenemos que hacer es honrar la vida. Y ustedes con esto nos permiten honrar la vida. Porque salir de casa, escuchar un concierto y compartir con todos, venir en un grupo, bueno, nos hace muy felices. Así que muchas gracias. Quería decir que le agradezco sumamente lo que hicieron hoy. Yo nunca pensé en mi vida, ver lo que vi y lo que escuché, porque yo me crié en un pueblito que no había luz, no había nada más que trabajo y hambre. Así que le agradezco sumamente lo que vi hoy, fue lo más lindo que vi, creo, en mi vida. Así que le agradezco con todo el corazón lo que me dieron. Gracias. Gracias. Gracias.